Queridos hermanos, reciban hoy siempre la paz y la alegría de Jesús y de María. Hoy, domingo 24 de abril, es segundo domingo de Pascua o domingo de la Divina Misericordia, y la liturgia nos presenta el Evangelio de Juan 20 del 19 al 31. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces, Jesús llegó y poniéndose en medio de ellos les dijo, La paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo, La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió, Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Tomás, uno de los doce de sobrenombre el mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron, Hemos visto al Señor. Él les respondió, Si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré. Ocho días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús estando cerradas las puertas. Se puso en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás, Trae aquí tu dedo. Aquí están mis manos. Acerca tu mano. Métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, Ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto. Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. Entonces, estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios y creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, feliz domingo de la divina misericordia. Y qué hermoso poder meditar en aquella característica de Dios en la que se manifiesta todo su poder y su gracia. Pues el poder de Dios no se manifiesta en la destrucción, sino que se manifiesta en la infinita misericordia. No hay pecado, no hay acción que no pueda ser tomada por la divina misericordia y perdonada y transformada. Los discípulos se encuentran con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y por eso Jesús de la misericordia a través de Santa Faustina nos invita a la confianza a decir Jesús en ti confío. Confío en tu misericordia, confío en tu amor. Pues el mismo Jesús lo primero que hace con los discípulos es darles una efusión de paz. La paz esté con ustedes. Todos tenemos errores y el pecado produce en nosotros la muerte y también la desconfianza en Dios. Por eso lo primero que nos da Jesús es la paz. En un segundo momento Jesús nos envía, pues el llamado no solo es a experimentar la misericordia de Dios, sino a que experimentándola podamos también ser misericordiosos con nuestros hermanos y perdonarnos unos a otros. Pero para esto no estamos solos. Jesús sopla sobre los discípulos y les dice reciban el Espíritu Santo y nos da la gracia de poder perdonar. Y a quienes perdonemos les serán perdonados los pecados en el cielo. Por supuesto, esta facultad la pensamos para los sacerdotes, para los obispos que son los sucesores de los discípulos. Pero también el Señor nos pide y nos da la gracia de perdonar para poder ser libres nosotros y que los demás también sean libres. Pero aquí en la imagen de Jesús misericordioso, Jesús resucitado, que mira con unos ojos tiernos, llenos de compasión, tiene una mano levantada para bendecir, que incluso podemos ver sus llagas, por eso sabemos que está resucitado. Y con la otra mano señala su pecho del que brotan dos rayos, pálido y uno rojo, que simbolizan el agua y la sangre que brotaron del costado de Cristo, porque purifican a las almas, porque fortalecen las almas. Aquí está Jesús y por eso hoy cada uno de nosotros estamos representados en Santo Tomás, que pide un signo, pero en últimas es el único que tocó las llagas de Jesús, es el único que metió la mano en su costado. Por eso oremos con Santo Tomás. Amado Jesús, hoy queremos creer no sólo en tu resurrección, no sólo en tu amor. Ayúdanos también a creer en tu infinita misericordia. Señor, aquí estamos, como Tomás, incrédulos. Aquí estamos, como Pedro, también con el remordimiento de nuestros pecados. Hoy, Señor, queremos ver esos rayos de misericordia que brotan de tu costado y pedirte que nos permitas la gracia de creer en ti y creer en tu amor. Señor, derrama tu bendición sobre nosotros. Hoy queremos recibir tu infinita misericordia y tu amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tu gracia, Señor, nos acompañe. Querido hermano, querida hermana, que tengas un hermoso domingo de la divina misericordia. Recuerda que hay indulgencia plenaria para aquel que pueda estar confesado, que pueda participar de la Eucaristía, comulgar y rezar por el Papa, un Padre nuestro, un Ave María, un Gloria y un Credo. Pidiendo el perdón de sus pecados, ofrecerlo también por alguien que ya esté en la gloria del Señor. Recuerda también en nuestro canal de YouTube a las 11 de la mañana tendremos un momento de adoración. Tendremos el rezo de la coronilla de la divina misericordia y la Eucaristía, precisamente para que puedas vivirlo también. Así que te esperamos para vivir este domingo de la misericordia. Me sigo encomendando a tus oraciones de peregrinación en Međugorje, desde este lugar oro por vos. Nos encomendamos también a tus oraciones y una oración por el Padre Gustavo que sigue de misión en Canadá. Unidos en oración.